El Mundial Femenil nos ha dejado grandes partidos y sorpresas. Violeta Alba nos cuenta qué equipos se ven más fuertes para conseguir el título. Adelante. Este jueves terminó la fase de grupos del Mundial Femenil. Grandes equipos quedaron fuera y algunos otros dieron la sorpresa al pasar a esta nueva etapa. Los cruces quedaron definidos y hay algunos equipos que reafirmaron su jerarquía para quedarse con el título. Australia, Francia, Suecia, Inglaterra y Estados Unidos son las grandes favoritas para coronarse como campeonas del mundo femenino. Las dos grandes sorpresas de la fase de grupos fueron las eliminaciones de Alemania, dos veces campeona, y Brasil. La creadora Sam Kerr y el plus de ser anfitriones. Las francesas tienen un equipo muy experimentado con jugadoras acostumbradas a jugar partidos de alto nivel y con Wendy Renner como estrella. Las suecas vienen de obtener muy buenos resultados como las semifinales de la Euro 2022, el segundo lugar en los Juegos Olímpicos 2020 y el tercer puesto en el Mundial del 2019. Además, ganaron los tres partidos de su grupo y tienen futbolistas de mucha jerarquía como Kosovare Aslan. Por otra parte, las inglesas son las vigentes campeonas de Europa y han sido finalistas en los últimos dos mundiales. Hicieron una fase de grupos perfecta y de la mano de su estrella, Keira Walsh, se ilusionan con alzar el título por primera vez. Pero entre todas las selecciones, las grandes favoritas son las de Estados Unidos, quienes ya ganaron cuatro mundiales femeninos, son las vigentes campeonas y siempre son candidatas. Pero su actuación en la fase de grupos dejó algunas dudas y les costó ganarse el segundo lugar. Alex Morgan es la gran figura de un plantel de primer nivel. Sin duda, han sido semanas de grandes emociones sobre el césped y seguramente en las etapas que quedan de esta competencia, el ritmo seguirá en aumento por el buen fútbol de cada una de las selecciones. Gracias por ver el video.